En el 2007 en mi país, en Venezuela, cerraron Radio Caracas Televisión, la planta televisiva más importante de mi país, además la más vieja. En ese momento, todos los estudiantes de esa generación salimos a las calles a protestar en contra del ahorcamiento, de la libertad de expresión. Desde entonces, comenzamos a llegar a los espacios políticos de Venezuela. El 2 de mayo de 2014, a las 4 de la mañana, rodearon mi edificio cerca de 20 patrullas negras con hombres encapuchados, totalmente vestidos de negros con armas largas. Entraron a mi casa, me llevaron al helicoide, que es la sede de la policía política. Ahí me interrogaron durante horas y me encerraron en una celda de 5 por 3, 5 metros por 3, con 22 personas. Donde pasé dos años y medio en un sótano, sin luz natural, sin agua, sin luz, sin ningún tipo de servicio. Ahí permanecí dos años y medio bajo tortura psicológica y todos mis compañeros bajo tortura física. En Venezuela ya no hay vida, hay sobrevivencia. Los venezolanos clase media comen de la basura. La salud es totalmente coraxada. No hay ni siquiera suturas, no hay antibióticos para enfermedades regulares. Es muy grave. En materia de seguridad, el año pasado Venezuela cerró con un índice de 28 mil muertes violentas. 28 mil balas que compró el dictador Nicolás Maduro para cada uno de los venezolanos. Yo les invitaría a ir conmigo a Venezuela sin guardaespaldas, sin los lujos del palacio de gobierno, a caminar como venezolano de a pie entre la inseguridad y los muertos. Es importante que entienda la comunidad internacional y los adeptos al chavismo de que no son de izquierda, son narcotraficantes. El gobierno trata de tildarnos de que somos la derecha de Venezuela. No es cierto, mi partido pertenece a la internacional socialista, somos de izquierda. Para los que quieren ir a Venezuela, de los políticos de Europa, pues bienvenidos, bienvenidos. Irían conmigo además para caminar a Venezuela de verdad, verdad.